En nuestra historia de la semana conoceremos como uno de los hospitales más antiguos del país ha venido evolucionando con el fin de dar la mejor atención a la población que lo visita. Nos referimos al Hospital San Felipe que recién acaba de cumplir su 137 aniversario. Inicialmente este era un hospital donde se atendía la mayoría de especialidades. Sin embargo el doctor Heriberto Rodríguez, subdirector asistencial, nos explica cómo en la época de los 80 con la apertura del hospital escuela la afluencia de pacientes bajó. Pero siempre sobrevivieron algunas áreas que son las que actualmente se manejan en esta institución y aquí actualmente tenemos cinco áreas básicas que es la que nosotros le prestamos atención y la que todo el mundo conoce como ser oftalmología, oncología, rehabilitación, paciente diabético y el área de maternidad que son nuestras fuertes. No cabe duda que durante estos años son muchos los retos y desafíos que se han tenido que enfrentar y gracias a sus avances este centro se ha convertido en un hospital con muchas especialidades que sirven de apoyo para las áreas básicas. Y de ahí nosotros tenemos áreas de reumatología, medicina interna, laboratorio clínico, banco de sangre, rayos X, ultrasonido, todas esas áreas que sirven para apoyar el manejo que se le da a nuestros pacientes en el hospital San Felipe. La población que hace uso de los servicios de este centro asistencial da fe de la buena atención. Doña Juana María Pérez así lo confirma. Incluso mi mamá se operó acá, una operación en la herna buenísima y ahí está mi mamá tranquila. Como centro de referencia a nivel nacional, el San Felipe le apuesta a la salud del pueblo hondureño. Es por eso que está en marcha el proyecto de la sala de cuidados intensivos. Principalmente para el paciente oncológico, que es un paciente que requiere en muchas ocasiones pasar a una unidad de cuidados inmediatos después de someterse a una intervención quirúrgica. A nivel nacional público no existe ninguna institución que atienda a pacientes con cáncer de tiroides y justamente este centro será pionero en esa área con su unidad de medicina nuclear, la cual se espera que esté terminada para finales de septiembre. Entonces van a poder esos pacientes con cáncer de tiroides recibir tratamiento en nuestra institución y obviamente hay que tener las instalaciones físicas apropiadas para poder brindar este tipo de manejo. El doctor Rodríguez reconoce el apoyo y la generosidad de muchas personas que se han unido para darle otra cara al Hospital San Felipe. A todos los cooperantes, ya sean nacionales o internacionales, que nos dan la mano para nosotros poder realizar todo este tipo de proyectos. En los últimos años se ha logrado remodelar casi el 90% de este centro asistencial, que atiende diariamente entre 1.300 a 1.500 pacientes. Desde Suyapa Medios y Notifide le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Moisés de León les informó Lilian Flores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!